El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la Nau Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que era la única de las cinco naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto tres años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de dos siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. En el anterior vídeo hemos visto como en 1513 Vasco Núñez de Balboa, atravesando el Istmo de Panamá, llegó al Océano Pacífico. Con ello se daba un nuevo impulso a la búsqueda de la ruta para la llegada a Asia. Poco tiempo después, en 1514, Fernando del Católico capituló con Juan Díaz de Solís, piloto mayor de la casa de contratación, para la exploración de las tierras situadas al otro lado de Castilla del Oro, nombre con el que era conocido en aquella época, con lo que fue bautizado por primera vez Panamá en aquella época. Para entonces, los límites a las rutas de navegación entre Europa y Asia estaban bastante bien delimitadas a partir del Tratado de Tordesillas de 1494, que dividió las zonas de influencia mundial entre los dos estados ibéricos, en el que se reconocía a Castilla la capacidad de navegación por tierras y mares de dominio portugués, siempre que no se detuvieran a realizar exploraciones o intercambios comerciales. Aún así, el mandato del monarca a su piloto mayor buscaba evitar conflictos diplomáticos, por lo que en ese viaje de 1514 no se menciona expresamente la ruta hacia el maluco. Ese término era el que aparecía en la documentación junto con el de especiería, para referirse a las islas Molucas, archipiélago indonesio del que procedían riquísimas especias y que Portugal trataba de controlar desde hacía tiempo. La Armada de Solís partió de la península en octubre de 1515. Tras llegar a la costa brasileña, la navegación prosiguió su ruta siguiendo el perfil de la costa, lo que le llevó a descubrir el estuario del río de la Plata, que por un tiempo fue conocido precisamente por esa misma circunstancia como río de Solís. Desafortunadamente para él, los indígenas del lugar acabaron con su vida, por lo que apenas un año después, dos de las tres naves que habían arrancado en la empresa, que habían partido desde la península, retornaron nuevamente allí. Es importante tener en cuenta que en esos mismos años desde Portugal también se llevaron a cabo distintas expediciones para tratar de encontrar el paso desde el Atlántico al Pacífico y de allí al Índico. En algunas ocasiones la iniciativa fue castellana, como es el caso del banquero burgalés Cristóbal de Haro, pero un cambio en la decisión política del monarca portugués Manuel I cerró esa vía. Esta circunstancia derivó en el desvío de alguna de estas iniciativas, como puede ser esta propia del mencionado Cristóbal de Haro, a la corona castellana. Así, tras el fallido intento en la corte portuguesa, se trasladó junto con el cosmógrafo Ruy Faleiro y el propio Fernando de Magallanes a la corte, ahora ya de Carlos I, entronizado como nuevo monarca. El objetivo era que el monarca autorizara un nuevo intento de alcanzar la ruta. Esta propuesta fue aceptada por el Habsburgo en 1518 y en 1519 salió la flota destinada a lograr la apertura de la ruta. Salió desde Sanlúcar de Barrameda, camino al Moluco. Formaban la expedición cinco naves. La comandaba la Trinidad, que viajaba acompañada por las naves Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago. En total, la tripulación estaba conformada por 237 hombres de múltiples nacionalidades. Como era habitual en la época, ya desde los primeros viajes colombinos, el convoy se detuvo en una primera escala en las Canarias para de ahí partir hacia América. Tras llegar a la bahía de Río de Janeiro, continuó camino siguiendo la ruta por la costa atlántica hasta el sur. En esa fase del viaje, Magallanes sufrió un primer intento de motín, sofocado de manera contundente por el capitán portugués. En ese momento se produjo la deserción de un grupo de tripulantes de la nave San Antonio, que abandonaron la expedición y regresaron rumbo a Castilla, menguando el número de naves y de personas tripulantes en la expedición. En enero de 1520, Magallanes logró el hito más relevante desde el punto de vista de la navegación al doblar por el sur el continente americano, a través del estrecho que a partir de ese momento llevaría su nombre. Habría la posibilidad con ello de trazar la ruta hacia el Índico. En lo que hoy son las Islas Filipinas, Magallanes encontró la muerte al intentar sofocar la rebelión de un jefe indígena y, tras una serie de vicisitudes, apenas restaron dos navíos de la expedición que permanecieron bajo el mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, siendo Juan Sebastián Elcano nombrado capitán de la victoria. Ambas naves tomaron caminos diversos y únicamente la comandada por el navegante vasco logró retornar a la península. Aprovechando parte de las rutas portuguesas y tras una serie de vicisitudes que acabaron con una parte de la tripulación cautiva en Cabo Verde, el 8 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda acompañado únicamente de 17 supervivientes, entre los que se encontraba además de Juan Sebastián Elcano Antonio Pigafetta, del que hablaremos con más extensión en otros módulos. Venían también tres indios del maluco y un cargamento de especias más que considerado. Considerable. Debemos tener en cuenta que la venta de ese cargamento permitió obtener un rendimiento millonario y por sí sola sufragar en buena medida los gastos de la expedición. En ese tiempo transcurrido desde que había salido de la expedición hay que constatar también que hubo otra empresa organizada para lograr una ruta alternativa hacia el maluco en 1591 y organizada por Juan Nicolás de Arteta y Diego de Covarrubias quienes recibieron el encargo de construir y preparar tres buques de considerables dimensiones para tratar de lograr el arribo a las Molucas partieron en esa en esa expedición cuya vía había sido inaugurada ya anteriormente por Juan Caboto a finales del siglo XV. El éxito de esa iniciativa para intentar el éxito quiero decir contaron con la ayuda de un piloto portugués que había desertado de la empresa de Magallanes en la nava San Antonio. Sin embargo no lograron encontrar por el norte esa ruta que hoy sabemos que es altamente complicada o por no decir imposible para llegar al Pacífico. Además el retorno exitoso del cano abrió una nueva dimensión a la política comercial impulsada por Carlos I. El monarca instituyó una casa de contratación de la especiería instalada en la Coruña que por diversas razones no tendría el éxito de su homónima sevillana la casa de contratación de indias. A pesar de las enormes posibilidades que aparentemente se abrían tras el regreso de la expedición de Magallanes el cano y tras una serie de expediciones que mezclaron el capital público y privado en 1529 se firmó el tratado de Zaragoza con el que se produjo la renuncia de la corona de Castilla a las Islas de las Especias en favor de la corona portuguesa. ¿Por qué? Fueron varios los motivos políticos y económicos que llevaron a clausurar el proyecto pero sin duda el resultado de la exitosa apertura de la ruta por el estrecho de Magallanes cambió a partir de ese momento y para siempre las comunicaciones a nivel planetario. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes el cano en su contexto. Gracias. Gracias. m всё.